La siguiente nota la presentamos desde el Colegio Mecenas, temática neurociencias. Bueno, Rosana, este fin de semana queremos compartir la experiencia que vivimos como equipo, como grupo. Nos fuimos a Buenos Aires el 25 de octubre al cuarto congreso de neurociencias, inteligencia emocional y educación en la ciudad de Buenos Aires. Con una importante ponencia tuya además. Sí, fui invitada por la Asociación Educar para compartir el trabajo que se está llevando a cabo acá en Neuropsicoeducación y también a nutrirnos de esta línea de aprendizaje que es la Neuropsicoeducación. Hace un muy buen tiempo están aportando la neurociencia a cada una de las disciplinas aquí en Mecenas. Así es, los profesores acá nos estamos capacitando en distintos cursos que son afines al aprendizaje cerebrocompatible. Así que ya tenemos Neuropsicoeducadoras acá en el colegio y todo el plantel, tanto de nivel inicial, primario y secundario nos estamos capacitando en el mismo. La verdad que fue una experiencia maravillosa porque la vimos en equipo, fuimos casi 40 profesores al congreso. Estamos muy satisfechos, vinimos muy nutridos, con muchas ganas de seguir aplicando esto porque es hacer del aprendizaje cerebrocompatible, llevarlo al aula y así hacer una enseñanza mucho más entretenida y más afín para los alumnos. Saldo positivo, más que positivo. Más que positivo, estamos muy contentos, vamos a seguir capacitándonos, vamos a seguir aplicando las neurociencias porque creemos firmemente en ellas y realmente notamos la diferencia en el aprendizaje de los alumnos. Gracias y felicitaciones. Gracias, Rosana.